Buenos días, comenzamos en la ciudad costera de Xiamen, en el sureste de China, donde el martes se clausuró la novena cumbre de los BRICS. En la rueda de prensa final, el presidente Xi Jinping elogió los progresos y logros hechos por los países BRICS durante los tres días de reunión. Dijo asimismo que se deben coordinar más en asuntos de importancia global y acelerar las reformas de la gobernanza económica mundial. En su intervención en el diálogo de economías emergentes y países en vías de desarrollo, el presidente Xi abogó por una economía mundial abierta y por mayores esfuerzos para avanzar en el concepto de desarrollo sostenible. También se comprometió a destinar 500 millones de dólares al Fondo de Asistencia para la Cooperación Sur-Sur, que serán usados para ayudar a otros países en vías de desarrollo a hacer frente a problemas relacionados con el hambre, las crisis de refugiados, el cambio climático y la salud pública. ¡Gracias!